Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario Amigas y amigos, miren, si queremos conocer el kit del asunto de Jesús Es imprescindible que tengamos que decir, amigas y amigos de este canal Que tenemos que decir que el conflicto de Jesús con las autoridades religiosas vino por este tema Jesús sustituyó la ley religiosa de la época por el bienestar del hombre Se lo decimos de otra manera Jesús sacó la religión del templo y la llevó a la calle Se lo digo de otra manera Jesús le quitó el monopolio de lo sagrado al templo y se lo dio al hombre A lo humano, amigas y amigos, a lo humano Que es la puerta de entrada a lo divino No, no hay otra puerta No hay una puerta de atrás Eso es falsa, como los falsos pastores Miren, esto es nodal, nuclear, esencial, primario Si queremos fundamentar una fe verdaderamente en el evangelio O sea, en Jesús De ahí que nosotros, amigas y amigos Tengamos que tomar más en serio a Jesús No podemos restringirlo todo Y lo hemos dicho ya No podemos restringirlo todo, amigas y amigos A prácticas religiosas Y no estoy vituperando las prácticas religiosas La maldad está en la exclusividad Que muchas personas le dan a la práctica religiosa Hasta el punto que Hacen tablas razas del evangelio Por ello, amigas y amigos Se necesita esta vinculación De la fe, de nuestra vida Con Jesús Porque Él lo dijo claramente Él lo dijo De una manera Que no deja lugar a dudas Amigas y amigos Yo y el Padre somos uno Solo conoce al Padre El Hijo Y aquel A quien el Hijo se lo quiera revelar Hermanos y hermanas En las iglesias Se debe tomar más en serio Todo esto Solo conoce a Dios El Hijo Y el Hijo es que nos lo revela A Dios Porque a Dios Nadie lo ha visto De modo que Entre Nadie ha visto a Dios Como dice Como dice claramente San Juan Nadie ha visto a Dios Solo conoce Al Padre El Hijo Y a quien Él quiera revelárselo El Hijo Amigas y amigos Jesús Hay que volver a Jesús Como una consigna Imprescindible Si queremos ponerlo En la vida Gracias Luna TV Presentó Volver a lo esencial Con el Padre César Hilario Amigas y amigos Amigas y amigos Amigas y amigos Amigas y amigos